Con infinito amor, mira como mi madre, con infinito amor. ¡Viva la patria! ¡Ven la ecuadora! Gracias, gracias a todas y todos por estar aquí. Hoy 7 de abril 2016, una nueva victoria popular, una nueva victoria a la revolución. Somos más, muchísimos más. El fracaso nuevamente, el de la oposición. Como en junio del año pasado, los de luto, aprovechando que no estaba aquí, aprovechando que venía su santidad el Papa Francisco, utilizaron esos días para mostrar su amargura, su frustración, su odio. Creyeron que siempre iba a ser así. No, compañeros, nos encontrarán en cada esquina, en cada calle, en cada plaza, en cada barrio, en cada ciudad, defendiendo lo logrado. Defendiendo la patria nueva. Que nadie se me equivoque. No es que están protestando por poner un centavo a los cigarrillos. No es la marcha solamente del tabaco y ron. Es su estrategia para impedirnos gobernar, para inmovilizarnos, para desgastarnos, para hacer posible desestabilizarnos en la estrategia de la restauración conservadora a lo largo y ancho de la patria grande. Lo vemos en Brasil, en Venezuela, en Bolivia. Pero aquí no pasarán, compañeros. Tienen el apoyo descarado de los imperios, de sus medios de comunicación, del poder económico, de las supuestas cámaras de producción, que son sucursales de partidos de extrema derecha. Pero nosotros los tenemos a ustedes, al pueblo sencillo, lleno, anónimo, cotidiano. Y somos más y seremos siempre más. Como escribía en Twitter hace poco, antes de bajar a dirigirles estas palabras, aquí no están los banqueros que quieren comprar la presidencia y venden a su propia patria teniendo bancos en Panamá. Aquí no está la oligarquía que llora porque ya no puede llevarse 11 mil dólares en efectivo en sus viajes al exterior. Aquí no está la partidocracia. Aquí no están los del saqueo bancario. Aquí están los agricultores que por fin son reconocidos. Los obreros que finalmente tienen derecho. Las amas de casa, a la cual ahora sí se tiene aprecio por su trabajo. Aquí están los grupos de LBTI, tantos años discriminados. Aquí están los familiares de los presos que ahora tienen centro de rehabilitación dignos. Están los familiares de los desaparecidos que ahora tienen un gobierno que se preocupa por ellos porque los sentimos en carne propia. Aquí están los jóvenes, los de la generación de la victoria, los becarios. Aquí están los padres, las madres de familia, cuyos hijos ya tienen educación gratuita, salud, universidad pública de mejor calidad y sin pagar un centavo. Aquí están las grandes mayorías que no se equivoque esa oligarquía de luto llena de odio con sus banqueros, con sus periodistas corruptos, con sus pelucones, con sus militares traidores a la patria, agentes de la CIA. ¡No se equivoquen! ¡Nos encontrarán más unidos que nunca! El establishment espera que yo cambie, que les hable de diferente manera, que les hable de artificiales, unidades con todos y con todas. Compañeros, la fórmula del éxito tal vez no la conozca aún, pero la del fracaso sí la conozco, y es querer contentar a todo el mundo. Por supuesto, si estamos en un proceso de cambio radical, los que pierden sus privilegios, los que afectamos sus intereses, van a vestirse de luto y van a tener la complicidad de una supuesta izquierda infantil, violenta, tirapiedras, que es la mejor alidad de la derecha, que no defiende principios, sino espacios de poder. No es posible que nadie se me engañe. No es posible, de otra forma, no nos engañemos con falsos consensos. No enfrentamos una oposición racional, democrática, honesta. Enfrentamos golpistas, enfrentamos conspiración, pero somos más, muchísimos más, y no pasarán. Hoy se quejan, hoy se quejan por el tabaco y ron. Ayer era por el seguro desempleo, anteayer por las enmiendas, tras anteayer por las salvaguardias, se han quejado por todo, todo el tiempo. Entendamos, es su estrategia, pero es signo de que avanzamos. No es verdad que es el genio del presidente. Las formas no interesan, es el fondo. Estamos cambiando este país. Por fin hay un gobierno que representa a las grandes mayorías. Por fin hay un Estado popular, no burgués, representando a unos cuantos. No se equivoquen. Consensuar, entre comillas, con esa gente implica someterse, implica ceder a sus caprichos, implica retroceder al país. Los que ya tenemos algunos años, y ustedes saben que me estoy acercando a los 40, por la quinta, décima parte de lo que hemos logrado en paz, en democracia, hubiéramos dado la vida, y nos hubiera costado la vida, hace 30 años. En los años 70, por la centésima parte de lo que hemos hecho, dictaduras militares, apoyadas por Estados Unidos, nos hubieran aplastado, nos hubieran pisoteado, hubieran existido guerras civiles, lo hemos logrado en paz, en democracia, con el voto popular. Por eso el menor de los problemas es que los de luto griten, lloren, se amarguen. Ya no pueden volver a esa América Latina del pasado, donde tenían apoyo de imperios que imponían dictaduras para aplastar cualquier intento de justicia, de cambio social. Estas son las nuevas batallas, no tan sangrientas como hace 30, 40 años. No quiero victimizarme, pero si son peligrosas. La restauración conservadora no tiene escrúpulos. Hay un nuevo plan Cóndor en marcha. Perseguir a los gobiernos progresistas, perseguir a los líderes progresistas, acusándolo de todo, corrupción, ineficiencia, incapacidad, etc. Para ello cuentan con su arma más poderosa, su medio de comunicación. Miren lo que le están haciendo a Lula en Brasil. Y ni siquiera se trata necesariamente de jueces corruptos que judicializan la política. Se trata de jueces débiles que no aguantan la presión mediática. Son las nuevas batallas, son las guerras nuevas por la liberación, por la justicia social. Vale la pena darlas. Si volvieran a ser, volvieran a ser exactamente lo mismo, compañeros. Que nadie se ve a Milane. Que nadie se ve a Milane. Por esto que enfrentamos. No es nada en comparación a lo que tenía que enfrentarse hace 30, 40 años en América Latina por hacer mucho menos de lo que hemos hecho ahora. en la lucha del pueblo. En la lucha del pueblo. En la lucha del pueblo. Nadie les dijo que iba a ser fácil. Hay una restauración conservadora en marcha. Demoraron demasiado tiempo. Después de las palizas que le dimos durante más de 10 años, en el caso ecuatoriano, 10 victorias electorales consecutivas. Se han recuperado un poco del aturdimiento. Tienen articulación nacional e internacional. Tienen poder económico. Tienen poderes imperiales. Tienen poder mediático. Quieren volver con sed de venganza. Destrozando al que osó quitarle sus privilegios. ¿Ustedes se imaginan para nuestra oligarquía tan arrogante, tan soberbia, para ciertos banqueros deshonestos, para ciertos empresarios soberbios, prepotentes, que durante 10 años no hayan podido levantar el teléfono para darle órdenes al presidente como lo hacían antes? ¿Ustedes saben lo que eso significa para esa gente? Quieren volver y con sed de victoria. No pasarán. Sus mejores instrumentos, sus medios de comunicación, su mejor aliado coyuntural, la difícil situación económica que atravesamos, insultan nuestra inteligencia. Es como si un capitán de un barco que ha navegado muy bien, que se ha reforzado, que flota de mejor manera, pero de repente se encuentra con una tormenta y la culpa es del capitán del barco. Insultan nuestra inteligencia. Sus argumentos ya no resisten el menor análisis que no hubo ahorro, que no hubo liquidez. Llevamos 20 meses de caída del precio del petróleo, de apreciación del dólar y aquí estamos. Por el contrario, sus gobiernos locales, sus empresas, evidencian que todos han vivido el Estado y que si nos atrasamos dos meses ya no saben qué hacer. Es decir, son ellos los que no han ahorrado, son ellos los que no han sabido manejar la liquidez. Lo hemos hecho muy bien. En época de bonanza lo hicimos extraordinariamente bien. Sembramos el país de carreteras, de unidad del milenio, de centros de salud, de hospitales, de hidroeléctricas, de servicios públicos, nuevo registro civil, nuevas aduanas, nuevas empresas públicas, telecomunicaciones, nuevos correos, todo estaba saqueado por la partidocracia. Y en época de dificultades lo estamos haciendo aún mejor, compañeros. Tenemos, dicen, que no hemos cambiado el gasto irreflexivo, el ritmo desbocado del gasto público, despreciando ese gasto que significa invertir en nuestra gente, que significa que nuestros enfermos de hemodiálisis ya no se mueren por no tener mil cuatrocientos dólares mensuales para su atención, que significa que nuestros niños ya no se quedan sin escuelas, que significa que nuestras familias ya no se mueren por falta de atención de salud, que significa que nuestras comunidades ya tienen carreteras decentes, pero como no hay gasto público para garantizar su deuda externa, porque ellos mismos tenían la deuda externa, como ya no es gasto público para sus creditizaciones inmorales, como ya no hay gasto público para antiéticos corruptos salvatajes bancarios, entonces ahí si está mal el gasto, a no dejarse engañar, lo hemos hecho muy bien, el país ha cambiado, nos hemos dado capacidades para enfrentar los tiempos difíciles, pero de todas formas tenemos el ajuste más grande de América Latina, hemos reducido seis mil millones de dólares el presupuesto, pero como lo hemos hecho, sin darle el garrotazo que por mucho menos la partidocracia daba sobre toda la clase media a los más pobres, como lo hemos hecho, sin subir el gas, la gasolina, la luz, el teléfono, dicen que seguimos con el gasto, que no hemos hecho absolutamente nada, favor que nos hacen, lo hemos hecho tan bien, que ni los sufridores lo han sentido, ahora fíjense, ya tenemos como comparar, así como antes, los socialcristianos esquilmando al gobierno, saqueando, chantajeando al presidente turno, hacían malecones dos mil, hacían túneles, todo pagado por el gobierno central, y la gente se sorprendía, frente a la nada, lo poco parecía mucho, en estos nueve años, ahora hay como comparar, y no tiene ni para empezar con lo que hace la revolución ciudadana, ahora ya no solo tenemos para comparar al interior del país, sino entre países, miren esos países donde ha llegado el neoliberalismo, donde la restauración conservadora ha vencido, donde la derecha está de retorno, y con mucho menos de lo que Ecuador ha sufrido, con moneda nacional, miren los ajustes que están haciendo, comparen el centavo de incremento en los cigarrillos, con el 500% de incremento en electricidad, prohibido, olvidar compatriotas. saldremos adelante, compañeros, es su aliada las dificultades económicas, porque hay gente sin límite, en escrúpulos, en cualquier país, con conciencia nacional, de todas y de todos, frente a un problema claramente externo, se une el hombro para sacar el país adelante, se hace crítica constructiva para mejorar las políticas públicas, para mejorar las soluciones propuestas, aquí no, aquí a esta gente no le interesa el país, le interesa ganar las próximas elecciones, y si para quebrar el gobierno tienen que quebrar al país, no lo dudarán como no lo dudan dos veces, pero nosotros seguiremos unidos, nada, ni nadie nos podrá quitar el orgullo de la patria nueva, el orgullo de lo alcanzado en todos estos años, que nos roben todo, menos la esperanza, somos más, muchísimos más, hoy marcamos una nueva jornada de victoria, nadie les hizo caso, a lo largo y ancho del país, somos muchísimos más, pero tenemos que seguir en la lucha, esto continúa, quieren volver y con sed de venganza, nadie dijo que el cambio histórico del país iba a ser fácil, recordemos lo que pasó con la revolución liberal, lo que pasó con el hoy al faro en manos de las mismas oligarquías, en manos de los mismos medios de comunicación, a nunca perder la alegría, dejémosle la amargura a los de luto, pero a no descuidarnos ni un segundo, a estar listos para lo más rápidamente posible, repletar calles, plazas, barrios, esquinas y defender nuestra revolución, somos más, muchísimos más, que viva nuestra revolución ciudadana, que viva la patria nueva, el pasado, no volverá, somos más, somos más, somos más, en la lucha del pueblo, en la lucha del pueblo, en la lucha del pueblo, hasta la lucha de siempre, compatriotas. ¡Gracias! ¡Gracias!